¡Hola Biotuber! Y bienvenido una vez más a tu canal de ciencia animada, Biotube. Y en esta segunda parte, analizaremos la meiosis 2, proceso que separa las cromátides hermanas en cuatro núcleos hijos. Así que dicho esto, ¡comencemos! Durante la meiosis 2, las cromátides hermanas de cada cromosoma duplicado se separan mediante un proceso que es prácticamente idéntico a la mitosis, aunque ocurre en células haploides. La meiosis 2 inicia con la profase 2, donde los cromosomas que se relajaron después de la telofase 1 se condensan de nuevo. Se forma de nuevo el uso meiótico, que son microtúbulos que se fijan a las cromátides hermanas. Cada cromátide hermana de un cromosoma duplicado contiene un cinetocoro, que se puede comparar con el ancla de un barco, la cual se fijará a los hilos del uso meiótico, que se extienden hacia los polos opuestos de la célula. Durante la metafase 2, los cromosomas duplicados se alinean a lo largo del ecuador de la célula. Y esto tiene mucha lógica, ya que gracias a esto, en la anafase 2, las cromátides hermanas de los cromosomas duplicados se separan en cromosomas hijos no duplicados independientes. Una de las cromátides hermanas se desplaza hacia cada uno de los polos opuestos de la célula. Durante la telofase 2, los cromosomas concluyen su desplazamiento hacia los polos opuestos, se forman de nuevo las envolturas nucleares y los cromosomas se relajan una vez más. La citocinesis da origen a cuatro células haploides, cada una con un miembro de cada par de cromosomas homólogos. Muy bien amigos, y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y puedas compartir este video con todos tus amigos. Y no se te olvide, suscríbete, comenta, activa la campanita y da like. ¡Hasta la próxima!